Margarita ¿Quién eres? Pues soy yo, tu hijo Luis ¿Quién eres Luis? Venga, pero es que no me voy a abrir la puerta ¿Y qué es eso? Te traigo una tele de 30 pulgadas Talla plana, pero si no ves que yo tengo una perfectamente buena que está aquí Y estoy muy contenta con ella ¿Te va a gustar? Que esto tiene que cambiar Una que está muy buena, no, 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 no Venga, pero antes no habéis quedado cío con esta cosa tan vieja y tan fea Sí, sí funciona perfectamente bien Yo necesito mi tele No dejas mi tele en paz No, 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 es mía Ni funciona Hola, Vitorio Estás hecho un hombre ¿Pero qué estabas pensando? Lo que necesitamos es dinero ¿Tú qué piensas, Vitorio? ¿Qué piensas? Es que no pasa nada con la que tenemos Estás viendo Aquí en esta casa lo que se necesita Estoy de acuerdo No, 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 no Vosotros nunca vas a cambiar tu vida No, 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 no Deja a mi esposa hacer Que lo vamos a cambiar Da igual, mamá Cuando se vaya te la vendes En paz Por eso no zambian esta puerca vida en la que vieron vosotros Te voy a decir una cosa Quédate con la mierda Y no te te den la cara con el puta televisor ¡Mierda! ¡Dale! ¡Quita, mateo, di mierda! ¡Hala! ¡Dale, mateo! Ese es él Llévatelo Es lo que querías ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Para, basta! ¡Para, basta! ¡Para! Me tengo que ir Te estaré mandando dinero Te estaré mandando dinero Te estaré mandando dinero Te estaré mandando dinero ¡Para, basta! Zb